Hoy la vi tan radiante como siempre La princesa de todos mis sueños La que hace realidad mis deseos Hoy la vi y sentí la misma euforia De correr y estrecharla en mis brazos De probar nuevamente sus labios Pero un rostro indiferente puso freno a mi sentir De repente sentí ganas de morir Le sentí fría las manos Le pregunto cómo estamos Y nerviosa me contesta yo muy bien Tiene un amigo Un hombro donde llorar Ya se cansó de esperar mi decisión Que nunca llega Tiene un amigo Que la comprende muy bien Que le ha dado a entender la realidad Más que a un amigo Y qué puedo hacer si esa es su decisión Si se siente tan distante de mi amor Si me busca y nunca me puede encontrar Ha llenado su vacío Terminó su soledad Es tan fácil despedirse y no saber si volverá Siempre el corazón te pide Un hombro donde llorar Tiene un hombro donde llorar Tiene un amigo Ha llenado su vacío Terminó su soledad Ahora tiene un amigo Un hombro donde llorar No tiene un amor de ratos Tiene alguien con quien contar Ahora tiene un amigo Un hombro donde llorar Alguien que llena el vacío Amora sus noches Y pinta sus días de felicidad Ahora tiene un amigo Un hombro donde llorar Y yo que creí que por mi cariño Esperaría una eternidad ¡Suscríbete! 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 Tiene un amigo, tiene un amigo que la salvó de la incertidumbre que tenía conmigo Ahora tiene un amigo, un hombro donde llorar Tiene una voz que llena sus mañanas, tiene un abrazo en su soledad En las horas de ansiedad no pudo contar conmigo Tiene un amigo que buscar, un hombro donde llorar Tiene un amigo que tuvo un abrigo en ratos de soledad Ella merece algo más, por eso tiene un amigo Tiene un amigo que buscar, un hombro donde llorar Pues siempre se necesita, alguien que llore contigo